El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público su compromiso de no reelección y aclaró que no solo está en contra de extender su periodo presidencial, sino que también propone la revocación del mandato en 2021. López Obrador afirmó que para que sus adversarios se tranquilicen, agregaría el compromiso de la no corrupción, porque eso es lo que los trae muy nerviosos, pero en eso también no hay cambio, es sufragio efectivo no reelección y no corrupción. Añadió que si hace falta también, se certificará ante notario público la propuesta de revocación del mandato, de lo cual ya envió la iniciativa de reforma constitucional. Informó Orlando Fernández.